El día de ayer hubo pánico en el Carmen tras la presentación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, una presentación que tuvo ahí el nominado a embajador de Estados Unidos en Managua, el señor Hugo F. Rodríguez, y que dijo claramente en esta audiencia del proceso de confirmación de un embajador nominado, él dijo claramente, no voy en viaje de placer, no voy en viaje turístico, voy a representar la política exterior de Estados Unidos, es decir, derechos humanos, democracia, respeto a la libertad de expresión, respeto a la institucionalidad, temas que para la dictadura son como alergia a la piel. Entonces reaccionaron de forma desproporcionada diciendo anticipadamente de que retiraban el beneplácito al nominado de Estados Unidos en Managua. Incluso mencionaron la Carta de Naciones Unidas y la Convención de Viena, que como recordaremos han sido pisoteadas por el régimen de Managua, sobre todo cuando asaltaron la sede de la OEA, pisotearon la Carta de Naciones Unidas y la Convención de Viena. Otro aspecto importante, Estados Unidos podría reaccionar de manera recíproca y retirar al embajador, decirles que ya no quieren al embajador de Managua en Washington, que ha estado en esa sede por más de 12 años. Ese puede ser un escenario. El otro escenario, más sanciones en la línea del acuerdo de libre comercio CAFTA. Estamos hablando de que ya vimos una prueba del retiro de la venta preferencial de azúcar a Estados Unidos para el 2023. Pero también el CAFTA incluye otros aspectos importantes como las exportaciones de oro, las exportaciones textiles, las exportaciones de carne. Son escenarios muy sensibles que podrían afectar duramente la economía de Nicaragua, pero suele suceder cuando los gobiernos no tienen una sensibilidad por respetar los derechos humanos y la democracia. Nicaragua podría convertirse en otra Cuba. Estamos hablando a pagones de 10 a 12 horas. Estamos hablando que el año pasado Cuba tuvo que pedir comida, literalmente, arroz, frijoles, granos básicos, a países como Bolivia, Nicaragua, México y Argentina. Entonces esperamos que el régimen de Nicaragua actúe con sabiduría, con prudencia y que mande un mensaje diferente de respeto a los derechos humanos y a la democracia y que no hundan a Nicaragua en el fracaso, en la pobreza, en la desesperación. Se necesita que dejen de ser un poco egoístas y piensen en Nicaragua. Un tema fundamental, la liberación de los 190 secuestrados políticos. Esos son temas vitales y que enviarían un mensaje positivo a la relación de Nicaragua con Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Nicaragua.